¡Ay, quetzalitos! ¿Quién no ama las relaciones tóxicas? ¿Quién no ama esa relación de amor-odio en los cuales los primeros meses se aman y se adoran, pero luego terminan con el corazón bien rompido, como dirían? Y quetzalitos, seguramente en estos 17 segundos de video te estarás preguntando qué carajo estás diciendo eso. Y bueno, esa es la relación que muchos tienen con la nave de la cual te voy a hablar el día de hoy. Esa relación es la que tienen muchos con un auto que sí, al principio amas, al principio lo adoras, quieres tener todo con él, pero al final puede que éste hasta te termine matando. Pero quetzalitos eso no le quita la dilución, así que prepárate y agárrate, porque hoy te voy a hablar de un coche insignia de los 90 y de una de las resurrecciones más cabanas con otro nombre, el Chevy Conn. Así que prepárate y agárrate, porque el día de hoy, hoy, te voy a contar por qué el Dodge Viper de primera generación es el mejor auto del mundo. Los primeros bocetos para crear esta nave surgieron en 1998, cuando Bob Blutz, presidente del grupo Cladder y su jefe de diseño Tom Gay, se plantearon fabricar un deportivo que recuperase el espíritu de un Shelby Cobra. Un roster biplaza ligero, compacto, pero dotado de un enorme motor V8, super potente y super rompemares. Y también, por supuesto, tracción trasera y una mega transmisión manual. Y fue así como el primer prototipo del Dodge Viper fue presentado en el salón del automóvil de Detroit de 1989. Y este fue un rotundo éxito, teniendo una opinión increíble por parte de todos los asistentes, haciendo que al final este auto se conceptualizara y al final llegara a producción. Pero claro, hacer un rebote espiritual de lo que sería el Shelby Cobra moderno no era un trabajo fácil, por lo que necesitaron de un equipo de 85 ingenieros y por supuesto llamaron a una leyenda. Haciendo que el mismísimo Carl Schilling regresara para ser uno de los autos más potentes y sobre todo más locos en los 90's. Originalmente el prototipo del Dodge Viper contaba con un motor V8 360, pero este no convenció demasiado a los directivos por lo que dijeron, a ver, a ver, ¿de qué somos dueños y de qué podemos sacarle lana a esto? Hasta que se dieron cuenta que tenía a la mismísima Lamborghini en sus filas. Por lo que dijeron, pues a ver, si tenemos a la mismísima Lamborghini aquí, ¿por qué no simplemente le metemos el motor de este auto al Dodge Viper? Y esto hubiera sido una buena idea de no ser por el peso. Y es que Carl quería que estos se apegaran lo más posible a la fórmula original de Shelby Cobra, la cual era un auto ligero y un motor hiperpotente. Y poner un motor V10 en este auto, pues digamos que ya no iba a ser de este un ligero superpotente. Por lo que éste le plantó sus disgustos a Bob Blutz, haciendo que éste se propusiera el diseñar un motor nuevo tanto para la Lamborghini, tanto para el Dodge Viper. Creando un V10 de aluminio que fuera muchísimo más ligero y que también aguantara muchísima más barra. Haciendo que al final del día el Dodge Viper RT10 generación SR1 generara 405 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque. Cifras bastante increíbles para un auto en esa época. Y que digo increíbles, cifras espectaculares, que hacían que este auto tuviera un desempeño increíble en cualquier parte del mundo, ya sea en una carrera de drag o incluso en una pista. Una potencia increíble, que hacían que este serpiente furiosa se arrastrara por el suelo increíblemente rápido con unas prestaciones de infarto, que eran el 0 a 100 en 4.6 segundos. Pero quetzalitos, a pesar de que éste no tenía un V8, sí seguía siendo un americano. Todos sabemos que el deporte predilecto de los americanos siguen siendo las carreras de drag y este auto no lo hacía nada mal. Era capaz de alcanzar todo el cuarto de milla en solo 10.1 veces, haciendo que este auto en serio fuera un misil. Pues con la ayuda de Carroll, este auto lograba conceptualizar y alcanzar y lograr incluso hasta superar lo que era el Shelby Cobra en su momento. Un auto sumamente potente, pero también sumamente ligero. Y ese, como ya lo dije, fue uno de los requisitos para que este proyecto funcione, y para ello se recurrió a un chasis tubular con el rendimiento de paneles en fiebra de vidrio. Pero quetzalitos, en serio se le abonaron al hacer ligero a este cabrón. Pues la verdad, este auto no tenía ningún tipo de lujo ni confort. Era la pura tapicería de cuero y el radiocassette, las puertas no tenían cerradura y para abrilas había que retirar unas ventanillas de vinilo que estaban fijadas con el camallero. El aire acondicionado no estuvo disponible como opción hasta 1994, y el sonido del equipo de música era francamente inútil, pues este era ensordecido por completo por el estreno de los escapes abajo de sus puertas. Y eso sí, el Dodge Viper empujaba en cualquiera de sus seis velocidades y eso estaba dotado de una suspensión que eliminaba la inclinación de la carrocería que junto a unos neumáticos 335-35R17 en el eje trasero permitió una aceleración lateral de 1G antes de que este coche perdiese el control. Y es que sí, aquí toma sentido todo lo que dije acerca de las relaciones tóxicas de este auto. Y es que este, a altas velocidades, se convierte en un coche altamente inestable y delicado de conducir. Pues, como ya lo dije, este auto intentará matarte cada que pueda. Carece por completo de frenos ABS y de cualquier tipo de bolsa de aire. Y aquí es cuando de verdad te vuelves creyente y le empiezas a rezar a tu usito que a altas velocidades este coche no se te vaya de lado. Son infinitos los videos de este auto yéndose por donde no debe gracias a la poca seguridad que él tiene. Vaya, hay testimonios de que este auto te lastima hasta cuando te quieres bajar y te quemas con el escape lateral. Por lo que sí, te recomiendo que te quites ese shortcito bonito y te pongas unos pantalones cada que entres a tu Dodge Viper y cada que salgas de tu Dodge Viper. Uno de los apartados donde este auto también trata de matarte pero de belleza es en su diseño. Y es que de verdad se la volaron. Y es que de verdad si te quedas viendo fijamente este auto por mucho tiempo, en serio parece un descendiente de un cobra de los años 60. El habitáculo, el largo capó, las líneas de un Roadster, pero sobre todo esa forma boludita pero bonita que nos recuerda de ambos a la silueta de una serpiente. Hay muchos a los que no les gusta este diseño y dicen que parece un zapato pero a mí no personal me encanta. Me encantan esas tomas de aire laterales, me encanta que no tengan ningún tipo de manija al fuera, me encanta que la carrocería en serio sea aerodinámica y sobre todo me encantan sus ojitos. Esos ojitos de reptil que están listos para sacarle todas las tripas a quien sea que se le ponga enfrente. Tal vez sea figurativamente pero soy seguro que también lo puede hacer literalmente. El Dodge Viper generación SR1, es decir la primera generación, es uno de esos autos que va a pasar a la historia o que ya pasó a la historia como uno de los mejores en los noventas. Es simplemente hermoso lo que este auto podía hacer y todo lo que nos recordaba a un Shelby Cobra de los años 60. Recordándonos la leyenda que era Carroll para volver a hacer lo mismo una y otra vez y que nos siguiera encantando. Y es que a pesar de sus ventajas este auto era perfectamente desperfecto. Sí, te podía matar pero sí también te podía dar horas y horas de diversión por un auto que estaba hecho a la vieja escuela. Un auto que seguramente te encantará y que muy seguramente también hace. Y por eso hay más, el Dodge Viper de primera generación es el mejor auto del mundo. Si el video te gustó no es en darle bien. Déjame en los comentarios que otro auto motocicleta te gustaría ver en un futuro video. También suscríbete a este y a todos los canales hermanos como Fuga de Opinión y por supuesto Quetzalmedia. Tampoco se te olvide de picar la campanota para que veas todos nuestros videos recién salidos y calentitos del horno y también recuerda compartir este videazo con todos tus carnales con cuya sangre también corre pura gasolina. Sin nada más que aportarte mi querido Quetzalito, acuerda de sonreír y acabas de escuchar a tu tío Fer de Quetzalmolos por ti. Nos olemos luego.